¡Suscríbete al canal! 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 no me se transformó y me mató no No dura nada la cosita así ¿Por qué quedamos ahí? Y yo hice esto ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me gancho Hola, Billy Papá no se entrega mi bolete a mí a ver qué es Papá Noel Papá Noel es patético Están intentando robar juguete de la máquina de gancho ¿Qué pasa? Tío No hay que entrar y te fuera pasando los premios. ¡No! ¡Te olijo ahí! No fuera de servicio. ¡Pompash! ¡Ponqué! Ok. Ya. Nos vamos, nos vamos a la mierda. ¿Y ahora? Se ha movido la pantalla. ¡No! Hay que tener cuidado con las palabras que usan porque es Latinoamérica. Hay que tener cuidado con las palabras que usan porque es Latinoamérica. Es muy curioso esto. Piensas que se me ha ido la chota, pero he venido a reclutar a una tropa. Un guardia gnomo, un gnomo con orejera, un gnomo nervioso, un bus gnomo. ¿A dónde hay dos? Y a este mismo. Dejate de gran jefe. Campos. Feliz. Malidad. Ok. No vamos a buscar al pibe. También está. Este. Están Nicolás, ¿sí? Yo. Este tiene un ladrillo. Me comí en el flánder ese. Vamos allá. Para allá. Acá estoy. No. Niño, mi amor. No. Niño, mi amor. Niño. 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 Tampoco. Ustedes tienen una fotos de un plató, donde deberían tener que contar. Compridad. Está bueno ese nombre también. Compridad. Tiendas de juguetes... He venido acá. Un vaquero. Ven el espacio. El cubo este es libre del multiverso. ¿Qué más? Camión transformada en algo. Claramente lo que hicieron los juegos tienen un poco más. Estrela. Lo gráfico es todo de mierda. Y las cosas que hay. Viejos, se asustó este. Bueno, espérate que no me puedo robar nada acá. Ahí está. Ahí está. Hola. ¿Es la navidad? Oh, qué arrojada. Me toca hacer. Y amigo, déjame tener idea que no siempre es agradable. ¿Qué onda ese oso? ¿Dónde está loco? Floristería. Una estrella impresionante. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Estoy tratando de llegar a la estrella larga. Es justo debajo del tragado. A lo mejor del tejado llega a por él. Ahí está. Ahora es en el barcoo. Un balcón. Un balcón. Acá está la pareja, veníamos... Cactus, llorones, aquí yo mismo. Espalda... Para enterrar errores, ok. Un carrillón de viento, tallado por un raro pájaro metal. ¡Lero! Este es metal. Como ropa que no es carpintero, no está en metal. Se acostó con un monje, hombre santo, por mis leyes. Un montón de macetas. Falta poco, se ve que hay que cuidar el pH de trabajo. Solo te sacas un sobresuelto para ver toda la mañana. Un mensetero. O margaritas. Margarita Miller, esa chica me rompió el corazón. Eso se explota. Una regadera. Una manguera. Del lavado del coche. No sé. O sea que solo tenés macetas. No existe un patio para vos. Un martillo de goma. Este para acá no paró. Ay no ayuda. Lo llevamos para sacar al pibe que quedó dentro de la casa del muñeco. Un martillo de goma. Y bueno, no sé. No sé. No sé que... Solo así. Yo acá. Hola señor. Siempre... 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 Uno de esos clientes que entran y te dicen... ¿Cuánto sale todo? No sé. Depende. Si me saludás es un precio. Si no me saludás es otro. Solía responder yo. Y ahora estoy haciendo lo mismo. Tocando todo y después hablando con el... Pobre tipo a entrar al motor. El dios de la vida. Ok. Si. Vamos. Uy. Policinas. Uy. Qué rico. Ah. Es mi tío. Ah. Veré. 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 Era muy, muy chiquito. Cuando lo jugaba el Atari pero... Como mierda veías. Lo qué estabas haciendo. Por día. ¿Uy? Porque... Bueno los primeros juegos computadora también eran así. Ya en Family se veía mejor. Consolas, ¿no? Atari Family dreamy. Seguimos nuestro propio camino Ok Rose está comiendo Más para de galletas ¿Ese quiere un poco? La abuela te lo escupe en la mano y te lo da Machado masticado No, tenéis que mantenerlos en buena forma No puede ser que los delincuentes se os escapen Porque corran más que vosotros Me encantan los dulces Me encanta compartirlo con el mundo Tengo muchos sentimientos a contar Chuches, chuches Esos trozos a los dientes Esos no me gustan tanto Pero los caramelos Vale, y el chocolate Vale Tanto los caramelos ácidos El algodón de azúcar Tortas Luletas Chupetines, lo decimos acá Piruletas O paletas Es no Otro idioma De neutro Podéis guardarlas en el bolsillo Sacarlas en el descanso Lamerlas un poco Y guardarlas para el día siguiente Mindo te va a quedar el bolsillo Un mes Conocen las hormigas Bueno Si Me gustaría decir Algo saludable No puedo permitir Que dos bastiones De la ley Con a vosotros Se acaben de mala forma Bueno Chau ¿Qué más? Un cine Ok Cartel Hipúsculo La película Próximamente Es una mano Con una banana Ya me he cruzado Hasta acá Pinhead 2 Chincheta en la tierra No entiendo nada Dentro de la taquilla Hay una taquilla Taquilla Se Cristina Sí Hola Bienvenidos al Los policías pagan el doble Ninguna bajo los policías La hermandad El fin del mundo No era una secta Era una religión Alternativa Lo que te quiero invocar El fin del mundo Reino Comida basura Todos estos falsos Se llevaron a la verdad Después de que la endelenara Para que los clientes Vieran la luz Ok What Pases Arrepíntete y haya la salvación En paz Llega al juicio final En paz En todos los cánticos Hombre de poca fe Invoca a Gruel el Arrasador Esos son los pases No Son consejos vitales Viva Gruel el Arrasador Palomitas Las palomitas que menos saben a palomitas No se estipuló que tenían que estar buenos O no dio la victoria No saben igual desde que previeron La mantequilla y la sal Y el maíz ¿Qué son entonces? Las palomitas por favor Tenemos una papelera específicamente Para las palomitas ¿Qué es el vaso? Acá la papelera hecha Cartel Y besan mariposas De efectivo y privado De lo paranormal Eh Soy yo ese Pauces marinas Bueno, chau Vamos al tejado Está cerrada con llave Personal de seguridad Tendrá la llave Hasta ahora no he visto Ah, el robot ¿Usted quiere decir el robot? Ok Bueno, pues entonces el robot morrió Pocinas Flores Juguete Tecnología Y la entrada Está cerrada abajo No, acá cuando se descarga la mecánica Pensé que había Reusado Tengo que subir al tejado Acceso restringido El personal de seguridad Y los funcionarios Encargado de hacer cumplir la ley Modem terrible Marcando Bip, bip No, no El ruido No, me muero No sé cuándo No escucho Eso El modem conectado No murió Que te levantaba en el teléfono Y te cortaba en internet Ay, Dios Bueno, mira Un momento Ahora entiendo lo que ha pasado Hay que contar Vamos a llamar a Centralita Para ver el modo de autorizar Estaba buscando un teléfono Capaz había un teléfono En el aparcamiento No se acuerda Risto Un teléfono Vamos a sacar este pibre Bueno, vamos a sacar este pibre Vamos a sentir Lo que ha pasado Tengo que llevarse la cosa Qué onda Vamos a ir aquí Sola No podemos nada No sabemos qué lo haré El conciente dice que sí Pero el robo de sangre que hay en mí Dice que Sola lo mejor Robar es malo ¿Dónde será? Esos los dos son regalos buenísimos No se sea homocéntricas Tren, comer el cuello Un osito Opa Soso Acá, apaga No es cierto No había entrado Si puede consultar Mundo del Correctivo Para usar estos menús Si no está hasta aquí Debe, debe, debe Debe La pregunta La pregunta es Envía a la sede A la enciclopedia británica Donde alguien la lee Y responde No, bueno Ahora se ve que es para que responda Puede tardar unas pocas Unidades de tiempo ¿Qué unidad? ¿Qué unidad? Voy a usar su teléfono O sea una llamada Tengo que tendrá que esperar Un momento Siendo que estoy mostrando Las capacidades de recuperación De información De este sistema De telefonía portal De vanguard Por 3 aves De cierto Bien, si siempre te da la sede Está grande Que casi se ve La pizze De radio Seguimos investigando La pizze De 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 la planta El loro Música Animal es una cosa Nada Es música Ahora Que montan a Fred Para contar Ok Ellos quieren saber Los resultados De amor De mi corte Acá no hay nada de eso Son todos diferentes ¿No? Basta Hace 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 Mi tema Favorito Algún día Debería subirse De un autobús A la sala Toma Esta es la información Que busca Hace Tres mil dólares por un aparato antiincuado. Trabita. Portátil. Tocada estuche de transporte. Tan fuera. Portátil o no portátil. Acabando arreglo los sonidos. Y lo vuelve a hacer. ¿Cómo que puedo darle mi tarjeta de acceso? Supongo. Un poco. Vamos al techo. Ay. No. 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 No lo voto es pasar su poco. No lo voto es pasar su poco. No lo voto es pasar su poco. No la grúa. Eh... ya se concluye con esto. No. En tanque de agua. Deposito de agua de los rociadores contra incendios. Botón de la grúa. La grúa. Está justo abajo. Vamos. Vamos. Vamos a salir. Pero... No creo que nada de esto sirva de gancho. A ver lo que puede hacer el de gancho. El gancho de la máquina. No. 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 Gracias. Está justo abajo el tráiler. A lo mejor el techo llegó a Corea. Él. Toma Su pato Me surtió con la azúcar Ok ¿Estoy ahí? No No Sí, creo que he escuchado a gente haciendo esas cosas, pero no 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 Por fin, no No sé Qué bárbaro Uff Pobre pibe Solo quería entretener Con algo que Que se quede quieto él Por Porque quería quedarse quieto Me detengo Está bien, pero ha sido transformado en esa mierda ¿Qué tengo? Ah, me lo llevo No se entiende cómo sigue siendo Quiero interrogar Estaba Estaba maniatado No me gusta, que brome No se entiende cómo sigue siendo ¿Qué es esto? No, un poco. ¿Y eso ya lo hacía? No. No. No, no. ¿Qué es una manera de hacer eso? Rillón Atrapasueño le decimos acá No, no hace nuestra atrapasueño Se le llama a su Llamador de Ángeles, ¿no? No, tampoco Yo qué sé No, bueno Necesita No decir nada Acá me dió Con ahora me encontré con un monstruo callejero que tenía un bocadillo y necesitaba luz Jajaja El gran interno Con un bocadillo Ok, bueno ahora hay una luz en un lugar acá que caerá Ahora es que podría ser activo No anda, no anda No Y es que ahora un sustento intentar usarla con ellos Por qué es algo Esto hace lo mismo como si la luz quisiera que la gente asulte o no ¿Cuál es su debilidad? ¿Es intolerable a la lactosa? ¿No le gusta la leche? No le gusta la leche Ordenémoslo Eh, no Gracias Leche 20, 20 leche Eh, ¿dónde? Tenía al de ponche, ¿no? Esa cosa tiene leche Ah, no, de toda la vuelta Este ¿Lleche o leche? No la vendo Lo tienes que tener No, simplemente ponche de huevo Sí tengo, pero no la vendo Me tienes en la cabeza ¿No? No, no, no No, 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 no ¿No? Bueno, es difícil Seguimos probando la vieja. 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 eso se ha cortado con un monje necesito metal metal pienso que pierda niña ¿por qué antes no me dejaba? ¿por qué antes no me dejaba? Es un oven way moderno vaso algodón de azúcar ¿para la nena? la nena no me pidió bueno, si no me pidió plata Pero llévate la aspiradora, viva. Ahora qué? Toma esto. Se olía hasta que se acabe la luna de azúcar. Voy a buscar galletas para empaparlas en leche. Pero... Bueno, tengo que cocinar las galletas de tala. Subamos. Hagamos galletas. Y así... ¿Qué se convierte en una plasta? Una plasta. Bajemos. No hay cosas raras. Cómete las galletas y ya. No hay cosas raras. No hay cosas raras. Un nuevo misterio, una promesa de aventuras. Un nuevo mundo. Siempre se tocó para que se descavase. Hice un respirador. A ver cómo se habla de cómo se habla de los niños. Sientaba en el misterio y no había ese respirador. Un gorro ahí en el respirador y se fue flotando y llegaba al suyo. Así que ¿por qué crees que hay otro ahí? No, papá, me ven. Qué oscuro. Quita. Me presto a mi mechero. Vendedor. Ok. Este es el gorro, papá. Se ve mejor que sea Ocandor se encuentra en los... Eh... Pero... No. Un oso peluche. Un oso peluche. Un oso peluche. Lo quiero llevar. No, lo dejan. Un abrigo rojo. Te estoy desnudo, ¿verdad? Un tentáculo. Derecha... Oh, es terrible está. Pantalones. J a la derecha Si te me estoy poniendo algo A la izquierda, abajo A la izquierda Abajo Ya, ya estás Tengo que mirar a la izquierda Arriba, arriba Intentar cortar a la izquierda No me arrepentí Creo que se llega por donde me arruin Las bolas No, se trae Una rata brillante Rey de la rata ¿Qué es eso? Toma una bota No Una bota Una bota A la derecha Arriba La bota La bota La bota Encontré con esto Derecha Bueno, vamos a ver todo derecho primero Abajo Vamos A ver Adiós, dicho, estaba esperando Se ve que ibas a venir, eh Papá Nori 9.000 millones de regalos El tiempo corre Tom, Papanoel Podría darte la vuelta a un momento Saltado todavía Toma bueno, el saltoso Además de ser Papanoel Es este Es un mago El conducto de ventilación Estoy así ahí adentro ¿Qué podemos hacer para revertirla? Pudo más con Navidad revertirla Lleva más general Lleva mucho así que tendrás que diluirlo En el Tanque de agua No va Ay, 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 puse el polvo Ahora hay que activar la ocasión No va a entrar para esos maestros No pueden ser las cosas No Esta de acá, no? Será Chubia mágica No 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 Espero que haya quedado Del polvo en Navidad Por Que haya quedado Niños malos Debe de estar aquí Esto habría sido un desierto Eh, ehh Y buf, nos vamos a buscar Nos lo dejamos adentro Atado En una silla ¿Escaso cerrado? Este quedo ahí Atado El trineo. Está pasando la vida. Más que mía. He arrestado el reno de este hombre por vagabundear. Tengo el del Polo Norte y no tengo el Departamento de Policía de Polo Norte. Me da igual. Esta no suplice. No gracias. Yo lo haré en el despacho y todo miedo que me presenta una pelación. Vaya ahora, se acaban de empezar mis vacaciones. Supongo que el papeleo puede esperar hasta que vuelva otra vez. No, no es un beso. Normalmente podría, pero alguien ha gastado mi polvo de Navidad. Qué iba a hacer tal cosa. Así, vale. Podemos hacer más polvo. Vamos a encontrar a un niño que no crea en la Navidad y hace un recambio de opinión. Ya. Conozco una. Un horizonte. Esas casas con niños que se van a caer sin regalos. Eh... El hijo feliz. Fuera de servicio. El terreno. Pero no veo... Tiene todo este triángulo que está acá abajo, ¿no? Y ¿dónde quedó la nena? ¿El José Papá Noel? O volvió al de Ju US ? Nada, estoy meditando y estoy llevando los regalos que se han dejado ahora. Estoy siendo mi empleada, ven con nosotros. Ven. ¿Has encontrado un niño que no quería la navidad? Sí, sí, yo. Ojalá, aquí estoy. ¿Ahora qué? Ojalá vendíle. Tinterías. Papá no, no existe. Si no fuera real, ¿cómo iba a saber que me has enviado una carta? Nos obligaron en el colegio. ¿Qué es lo que pedí? Esto. Emily ha obtenido un lanzallama. Puede ser Emily. Eso no puede ser seguro. ¿Eres Papá Noel de verdad? Ahora deberíamos poder volar. Tengo un engancho al trinero. ¿Y el guerrero? ¿Qué estás repartiendo? Otro. 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 No nos olvidamos nada, ¿no? No sé. Sobrino. Ahí está. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan?